Pues bueno, anda, nosotros somos Barrera Crew, muchach, nosotros somos un crew formado de varios crews, nosotros somos Barrera Crew porque la Barrera es la sede donde nosotros venimos a planificar eventos, proyectos, es una reunión de familia, porque hip hop para nosotros eso representa, representa unión, también diversión, muchach, y pues aquellos se van a presentar ahí con ustedes, muchach, aquí hay un representante de TFT Crew, Bueno, yo soy IJF, la TFT Crew, el Limón, son una 18 y vamos a crear un poco de freestyle. No, muchach, yo soy Big Box BNC, represento a Big Family Crew, a The Vocal Symphony Crew y yo soy Guatemala. Yo soy de TFT Crew, estoy tirándome al rap y también me hicieron. Yo soy MC Blake y yo no pertenezco a ningún crew, solo a la Barrera Crew. ¿Qué onda, banda? Aquí Rappers TFT se está conectando con ustedes, aquí Barrera Crew va a tirar un poco de freestyle para inviertarles un poco lo que es nuestra cultura, y nosotros vamos aquí a improvisarles, así que tienen, no sé, nuestra pista. ¿Qué onda, muchach, me presento, yo soy Yere, representando la cultura del hip hop, yo pertenezco al club de All Times y, por supuesto, al club de Barrera? ¿Qué onda, muchach? Y por último, pues, yo soy Casper, este, para mí es un gusto estar con todos aquellos, muchach, aquellos para mí son mi familia, y también está de paso que decirle que entre nosotros sale crear una radio que se llama Underline, en la cual promovemos el talento nuevo, va. La idea de esto es de que los nuevos se den a conocer, este, lo estamos trabajando muy bien y gracias a ellos es que se da esto, y, pues, le vamos a soltar aquí un poco de freestyle, banda. Espero que le llegue. Gracias.